Esta audiencia fue solicitada por el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima, Mujeres en Resistencia y Alianza Territorial, Mapuche, ATM. Yo quiero iniciar con un saludo muy cordial y respetuoso a la ilustre delegación del Estado de Chile que se hace presente, así como a las organizaciones y sus representantes. Antes de iniciar, quiero explicar un poco la metodología. Vamos a iniciar por una primera ronda de 20 minutos, donde iniciará la sociedad civil, luego seguirá también por 20 minutos el Estado, para luego que la comisión haga los comentarios y preguntas del caso también por 20 minutos. En la segunda ronda iniciaremos con los comentarios de sociedad civil y comentarios del Estado, también por 12 minutos cada uno, para luego el cierre de la comisión. Mi nombre es Yulisa Mantilla Falcón, soy primera vez vicepresidenta de la Comisión Interamericana. Me acompañan en esta audiencia el comisionado Joel Hernández, relator de País, la vicepresidenta comisionada Flavia Piovesan y también el comisionado Estuardo Rallón. También contamos con la presencia de la secretaria ejecutiva interina, María Claudia Pulido. Y quiero recordarles, por favor, para las personas que nos están viendo a través de los diferentes portales, que esta audiencia cuenta con subtítulos que deben activarse y además hay una interpretación simultánea. Les voy a pedir a cada una de las personas que conforme hagan uso de la palabra se puedan presentar. Les pido además que apaguen las cámaras y los micrófonos cuando no estén, perdón, las cámaras no, las cámaras permanentemente prendidas, los micrófonos sí. Y además, hay una audiencia emocionada con el tiempo para no interrumpirles. Y también me acaban de avisar que la relatora de Derechos Económicos, Celes Culturales y Ambientales, Soledad García, como debe ser, se encuentra aquí. Así que vamos a iniciar esta audiencia, por favor. Le doy la palabra a la sociedad civil por 20 minutos. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Honorable comisión, soy Andrea Pietra Pesa, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL. Y me acompañan Camilo Mancilla, del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente Modatima, Cata Alonso, de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia Quintero Puchuncabí, Miguel Meín, de la Alianza Territorial Mapuche ATM, Lorena Donaire, de Mujeres Modatima y Mujeres en Resistencia, y Manuel Arroyo, de Modatima y ATM, quienes en ese orden haremos uso de la palabra. La Corte Interamericana ha establecido que el derecho humano al agua se encuentra protegido por el artículo 26 de la Convención Americana, comprendiendo el derecho de toda persona a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico comunitario. Ha dicho asimismo que para garantizar su protección, el agua debe tratarse como un bien social y cultural y no como un bien económico. Lejos están estos estándares de describir la realidad de miles de chilenos y chilenas. La desprotección del derecho al agua en Chile comienza desde la prota normativa, la cual no reconoce el acceso al agua como un derecho humano o un bien público, sino que lo regula como un bien privado. Los derechos de aprovechamiento del agua son generalmente adquiridos y explotados por empresas para fines productivos y comerciales, sin que la normativa priorice y reserve las cantidades suficientes para abastecer las necesidades de consumo humano. Las consecuencias de esta desprotección son vastas. Existen comunidades enteras en acceso al agua potable que el Estado lleva años abasteciendo mínimamente con camiones aljibes y con agua que debe comprar al sector privado. También existen comunidades cuyas fuentes de aguas están contaminadas. La falta de acceso al agua potable en cantidades suficientes genera serias afectaciones a los derechos a la vida, la integridad y la salud de las personas y en el derecho a un medioambiente sano. Estas vulneraciones generan impactos agravados en las mujeres, los niños y las niñas y las comunidades rurales e indígenas para quienes el agua tiene una importancia particular en términos espirituales a nivel colectivo. Las consecuencias de esta desprotección del derecho al agua incluyen, además, el riesgo y la violencia que enfrentan las personas que se dedican a su defensa. Así como en otros países, también en Chile, las personas defensoras del medioambiente son quienes más enfrentan amenazas, hostigamientos y criminalización. La pandemia ha evidenciado las consecuencias que tiene la sobreexplotación de los recursos naturales y su impacto en la crisis climática actual. Lamentablemente, esta explotación de recursos naturales sigue presentándose en la región y en Chile como respuesta estatal para salir de la crisis económica global. Estas denuncias no son nuevas para la Comisión, quien tuvo oportunidad de escucharlas de primera mano durante su visita a INLOCO en enero del 2020. Hoy tendrá la oportunidad de profundizar su entendimiento, escuchando sobre los impactos de esta desprotección en territorios claves del país, como la zona de sacrificio medioambiental, el Hualmapu y la provincia de Petorca. Podrá escucharlo además en las voces de personas que conviven diariamente con las amenazas y el hostigamiento por el trabajo de defensa del derecho al agua que realizan. Esperamos que esta información aporte a las recomendaciones que la Comisión tiene aún pendiente de formular en Chile en seguimiento de su visita del 2020 y que la impulse a priorizar el desarrollo de los alcances del derecho al agua para Chile y para todo el continente. Como dijo mi compañera, existe un marco normativo que prioriza el uso productivo del agua por sobre el consumo humano. Fueron elaboradas en conjunto la constitución política chilena sancionada en 1980 en plena dictadura de Augusto Pinochet, próxima a ser reemplazada, pero aún vigente, y el Código de Aguas de 1981. En conjunto, consagran constitucionalmente la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas, es decir, los derechos de los particulares sobre las aguas cuentan con protección constitucional y sus titulares no pueden ser privados de ellos, salvo por expropiación, lo que faculta y comprende el agua como un bien económico entregado a privados de forma gratuita y permanente. Hoy, en Chile, los grandes caudales de agua ya no pertenecen al dominio público. El Estado chileno frecuentemente debe comprar agua para abastecer en las comunidades gastando, solo en un lapso de seis años, 128 millones de dólares a través del abastecimiento de agua por camiones cisternas. Así de absurdo e injusto como se escucha. La gestión del mercado que lleva hoy en Chile, hay en que existan 138 comunas con depredos de escasez hídrica, de 183.000 viviendas carentes de agua potable, el 48% de la población rural sin fuentes formales de abastecimiento de agua. El 80% de las cuencas del país se encuentran sobreotorgadas. Esto último significa que los caudales de derechos de aprovechamiento de agua otorgados en papel superan los volúmenes de agua captados naturalmente por una cuenca aerográfica. A escala nacional, los derechos de aprovechamiento de agua superan más de seis veces la captación del agua que tiene una cuenca, mientras que el abismante sobre la región de agua y en cuencas como el río Choros en la cuarta región a un 824% o en el río La Ligua con un 129%. A lo anterior se suman las situaciones que operan los comités y cooperativas de agua potable rural conformadas por ciudadanas y ciudadanos que se encargan del abastecimiento de agua potable en zonas rurales. De estos comités, solo el 44% tienen sus derechos de aprovechamiento de aguas regularizados, mismos comités en los que se han presentado interrupciones de suministro para 350.000 personas. A ello se suma que la legislación chilena consagra la separación del régimen de propiedad del agua del dominio de la tierra, lo que permite que existan privados que tienen acceso al agua sin necesidad de ser propietarios de la tierra, lo que trunca y no deja desarrollar las formas de vida y tradiciones propias de las comunidades rurales, campesinas e indígenas. Este modelo permite la especulación, la concentración monopólica y la asignación del derecho de usos a usos de mayor valor que benefician a sectores productivos con mayor capacidad económica. En perjuicio de otros sectores y comunidades igualmente importantes para el desarrollo del país. Y ello se limita al acceso al agua a estas únicas. ¿Cata? ¿Cata? Miguel, si puedes seguir, por favor, que venía después de Cata. ¿Cata? Miguel, si puedes seguir, por favor, que venía después de Cata. Perfecto. Falei, Mari Mari Kompuche, Mari Mari Kompuche, Mari Mari Kompuche, Mari Mari Pueguenim, Libalut, Trabachi Choumou. Buenos días. Bueno, hago parte yo de un movimiento que hemos denominado aquí en Guaymapu, en Territorio de Mapuche, Alianza Territorial Mapuche. Como Alianza Territorial Mapuche es la tercera oportunidad que concurrimos a ustedes en los últimos diez años. Primero, por la vulneración de los derechos de la infancia mapuche. Y hace dos años, por la criminalización y prisión de un emblemático dirigente y autoridad tradicional de nuestro pueblo, precisamente por defender un río que atraviesa el corazón del territorio mapuche llamado Río Cautilus. Hoy, estamos aquí para denunciar la afectación de nuestros derechos territoriales como pueblo, donde el agua es parte sustancial de aquel derecho territorial o derecho colectivo. El concepto de agua para nosotros como mapuche, tiene un sentido espiritual y simbólica, y no se puede concebir separado de la mapu o separado de la tierra. Por ello, afirmamos que nuestra lucha, nuestra lucha territorial de los últimos treinta años ha sido y seguirá siendo una lucha por la biodiversidad, por el equilibrio ecológico, por los ecosistemas y toda la forma de vida existente, a lo cual nosotros denominamos y Trophil Moñén. Así, el agua tiene un significado espiritual, como decía, y ello se ve y se refleja en la infinidad de topónimos, en la infinidad de nombres, de lugares que está presente el agua en todo el territorio mapuche, desde el oriente hacia el poniente. Así, nosotros ejemplificamos en dos elementos claves la vulneración al derecho al agua como pueblo, no sé, mapuche. Uno, la invasión forestal de monocultivo de pino y eucalipto, presente prácticamente en toda la región mapuche, donde dos empresas forestales concentran prácticamente tres millones de hectáreas, forestal mininco y forestal arauco. Mientras que el pueblo mapuche, en su conjunto prácticamente, está llegando a las 700.000 hectáreas. Y en segundo lugar, como ejemplo, tenemos la presencia de vertederos o basurales en el corazón del territorio mapuche. Sobre todo, el caso emblemático del basural o vertedero bolleco, presente acá, cerca de la ciudad de Temuco, a kilómetros de Temuco, donde más de 34 comunidades son afectadas con el agua contaminada. Durante 25 años, ese vertedero recibió 500 toneladas de basura diaria de cinco ciudades, como decía, y donde aquellas comunidades hasta el día de hoy no cuentan con agua potable rural, después de 25 años de tramitación y tramitación y tramitación. Acuido, dirigente, aprovecho de saludar acá a cada que nos están mirando. Por lo tanto, esos son ejemplos concretos de la afectación del agua como pueblo nació en mapuche. Muchas gracias. A continuación, y por las dificultades técnicas de nuestra compañera, estaré leyendo la intervención de las mujeres de zonas desactualizadas. Se siguen violando los derechos humanos, como el derecho a la vida, a una integridad física y psíquica y a vivir en un ambiente sano, limpio y libre de contaminación. A raíz de las intoxicaciones masivas sufridas por más de 1.800 niñas y niños en Puchuncabín Quintero en el año 2018, la Corte Suprema de Chile no estableció que de repetirse estos episodios fueran paralizadas las empresas, sino que dictó el cierre de las escuelas y traslado de los menores a una zona segura. Hasta hoy, se sigue sin saber quiénes fueron los responsables y con qué sucedió la intoxicación. En medio de la pandemia, se han seguido produciendo episodios de emergencia ambiental, afectando doblemente la población, que presenta enfermedades respiratorias y pulmonares, causadas por los altos índices de contaminación emanados al aire por las 18 empresas peligrosas emplazadas en la bahía. Al respecto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su informe del 2018 sobre las intoxicaciones masivas, indicó que el 30% de los habitantes de Quintero Puchuncabí no cuenta con agua potable en sus viviendas en contraste de un promedio regional del 9%. La Fundación Water Keepers, en 2018, presentó un informe de contaminación del agua por carbón en Puchuncabí, Chile, en el que concluyó que los pozos para el consumo de agua de la población presentan contaminación por aluminio, arsénico y plomo, y que los cuerpos de agua contienen alta concentración de metales pesados, recomendando la clausura de estas fuentes de agua, tanto para consumo humano como también para el riego, mientras que las últimas investigaciones por universidades de Chile, Canadá y Rusia, indican que la presencia de metales pesados por sobre los parámetros establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, genera normas de arsénico respirable y de normas de arsénico de suelo. La Autoridad Ambiental Nacional ha demostrado la incapacidad de velar para que las normas ambientales de calidad y emisión inicien su proceso de revisión en los plazos establecidos cada cinco años. Ejemplo de aquello son las normas de calidad de plomo. Se exige desde este colectivo que las normas primarias de calidad y emisión sean dictadas por el Ministerio de Salud, acorde a los parámetros que recomienda la Organización Mundial de la Salud, así como también las normas de arsénico respirable que recién han iniciado su proceso de dictación y que sean publicadas en un plazo de 24 meses según lo establece el reglamento. El pedido es que se quieren niños y niñas sanos, aguas limpias, aire puro y tierra fértil, pues la vida no se vende, se despiende. El caso de la provincia de Petorca es otro ejemplo extrapolable. La sequía de la provincia de Petorca está instalada desde hace 24 años. El déficit de las precipitaciones es superior al 80%, prácticamente no llueve y los cauces principales de los ríos Ligua, Petorca y la mayoría de los pozos que se encuentran secos. Sin embargo, los cerros año a año continúan extendiendo sus plantaciones de aguacate, las que en 32 años han aumentado 22 veces su área. La expansión de los monocultivos en tan corto tiempo, sumado a las condiciones geográficas, ha contribuido al agotamiento de los cursos de agua superficiales y subterráneos. Esto ha llevado a la agroindustria a recurrir a la explotación por medio de pozos de gran profundidad, superando los 200 metros con un valor de inversión por sobre los 277 dólares por metro de profundidad y que las comunidades no pueden costear lo que pone en riesgo la subsistencia de la agricultura familiar campesina que hoy es sostenida principalmente por mujeres, debido a la migración forzada de los hombres en busca de mejor calidad de vida. El 30% de las mujeres hoy son jefas de hogar, lo que se ha traducido en un aumento del quiebre del núcleo familiar convencional. Adicionalmente, la encuesta CACEN 2017 presenta un aumento en la carencia de los servicios básicos desde el año 2015 al 2017. Lo anterior es preocupante, ya que las comunidades carentes de servicios básicos ven afectado su desarrollo en múltiples dimensiones, en lo económico, educación, salud y equidad de género, afectando principalmente a mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas de tercera edad. En el mundo rural, 8 de cada 10 recolectores de agua son mujeres, lo que precariza la vida y la salud de estas. Por ende, sin acceso al agua potable, no hay desayunos. Si las comunidades carentes afectadas, pues podemos dar cuenta del rol fundamental que cumplen las mujeres en materia de aguas y bienes naturales comunes. Son ellas las que suelen cargar con el peso de proveer agua a sus comunidades y sus familias. Las mujeres siguen siendo. El género es oprimido en el acceso y la gestión del agua. No tienen incidencia en la toma de decisiones, ya que las organizaciones de usuarios de agua, en donde se discuten y toman las decisiones, son lideradas por hombres. En el caso específico de las mujeres en edades reproductivas y adolescentes, la mayor afectación se presenta en relación a la salud menstrual, lo que limita las posibilidades de higiene por carecer de agua para higienización adecuada, entendiendo que existen comunidades en la provincia de Petorca que reciben desde 50 a 15 litros de agua al día por persona. Muchos de estos territorios han visto precarizadas sus vidas, sus fuentes laborales y sus recursos, siendo las comunidades rurales las más afectadas. El impacto de este desabastecimiento se profundiza ante la incertidumbre e inconsistencia en la forma y la continuidad del abastecimiento y la ausencia de garantías respecto a la calidad del agua que reciben o acceden. En consecuencia, las comunidades de la región que viven privadas del vital elemento se encuentran en situación de riesgo grave, de daño irreparable a sus derechos a la vida, a la integridad, la salud y el agua. Dadas estas situaciones, hace más de 10 años, hombres y mujeres decidimos levantarnos y visibilizar y defender nuestra vida, recuperar el agua para nuestras comunidades y territorios y defender la vida a través de mecanismos de consagración de derechos humanos. Sin embargo, hoy las amenazas recaen sobre nosotras y nosotros. Las y los defensores de derechos socioambientales hemos recibido amenazas anónimas, sin aperturas de juicios, sin investigaciones, muchas de las cuales fuimos seguramente, si somos, objetos de intereses de la inteligencia policial, tal como lo demostró la filtración de carabineros de Chile en el escándalo denominado Paco Litz en pleno estallido social el año 2019. Y los innumerables proyectos de ley impulsados por el gobierno de Sebastián Piñera, a los que les da urgencia en plena pandemia, en su agenda antidelincuencia, proyectos que vienen a hacer legal interferir en nuestra vida privada, insertar agentes del Estado en organizaciones de la sociedad civil y legalizar la compra de armamento represivo para seguir vulnerando los derechos de quienes hemos decidido evidenciar las consecuencias del sistema neoliberal que nos agobia. Mientras en nuestras comunidades y territorios, el COVID-19 sigue afectando principalmente a las comunidades que no cuentan con agua suficiente para poder sobrellevar esta pandemia. Como ha podido oír la Comisión, Chile tiene una legislación que directamente desprotege el derecho humano al agua, avalando que sea adquirida como un bien patrimonial por industrias extractivas y monocultivo, generando grandes brechas de desigualdad en el acceso al recurso y perpetuando efectos negativos en las comunidades y territorios a lo largo del país, y en particular a las mujeres, a las comunidades indígenas y a la naturaleza. A su vez, como se denunció, las amenazas y la criminalización son cada vez más recurrentes. Esto es preocupante, en la medida que no existe en Chile ningún protocolo para la investigación de amenazas o violencia contra personas defensoras, de ninguna política integral o ningún mecanismo para dar protección y respuesta a la situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras del agua. Por otro lado, nos preocupa como sociedad civil y como defensoras del agua que no existe información pública y clara sobre quiénes detentan los derechos de aprovechamiento de agua en Chile y cuáles han sido las inversiones reales que el Estado ha hecho en compra de aguas a privados y a camiones aljibe. Por esto, consideramos importante que la Comisión pueda llamar la atención del Estado sobre la importancia e información de las aguas subterráneas, de las aguas superficiales, que se encuentre publicada y sistematizada para el acceso a la información y consulta de toda la población. Para concluir, queremos solicitar muy respetuosamente a esta Comisión que haga un llamado público a Chile a adecuar su marco normativo y regulatorio en conformidad con los estándares internacionales, partiendo del reconocimiento del derecho humano al agua como un bien natural y común y no como un bien privado. Sin este reconocimiento, cualquier medida que busque dar acceso al agua potable en las poblaciones no deja de ser violatoria del derecho. En segundo lugar, solicitamos a esta Comisión que desarrolle con mayor claridad los alcances de la protección internacional del derecho humano al agua bajo la Convención Americana. A estos efectos, solicitamos que pueda, a través de su Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desarrollar un... ...a fin de dar la más claridad sobre las obligaciones estatales para que el agua sea suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible y avanzar en las recomendaciones para que los estados de la región garanticen estos derechos. En tercer lugar, que se solicita al Estado información detallada sobre la cantidad de denuncias presentadas por amenazas, óstigamente y cualquier otro tipo de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y del agua y sobre la cantidad de condenas que existen sobre estas denuncias. Asimismo, que requiere información sobre si existen protocolos, políticas y mecanismos para la protección de estas personas. Dado que consideramos que esta información será deficiente, solicitamos a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pueda presentar al Estado una nota técnica que contenga los estándares que el sistema interamericano ha desarrollado a la obligación de contar con una política integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos. Finalmente, sabemos que esta Comisión Interamericana se encuentra trabajando en un informe de conclusiones y recomendaciones sobre la visita a INLOCO que se realizó en Chile el 2020 con posterioridad al estallido social. Esperamos que en dicho informe sobre la visita refleje la desprotección del derecho al agua y de los recursos naturales como una de las causas fundamentales detrás del estallido social que vivió Chile, a las cuales el Estado aún no ha dado respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias a la sociedad civil por su presentación. Excedieron un minuto que, si les parece, lo descontaríamos en la última participación para que no exceda el tiempo. Le paso entonces la palabra a la representación del Estado. Tienen la palabra. Muy buenos días. La delegación de Chile agradece la presentación de la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señora Julissa Martillas, a quien aprovecho de felicitar su selección como primera vicepresidenta, y a los planteamientos y decisiones de los solicitantes que han sido señalados en la presente audiencia. En esta ocasión, quiero reiterar, ante esta lucha comisión, el serio compromiso de mi país con el sistema interamericano de derechos humanos, con la protección de los derechos humanos, y con el fiel cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado. Asimismo, reconoce la labor fundamental de monitoreo y promoción de los derechos humanos que el silustre comisión realiza en el continente a través de las audiencias temáticas, donde debe promoverse un ambiente de diálogo y no confrontación. En ese sentido, tal como fuera adelantado por nuestra misión ante la Organización de Estado Americano, en la reunión sostenida por esa comisión con los países Alávimas, México, el Estado de Chile hubiera preferido que se denominara de forma diferente la presente audiencia, con tal de no prejuzgar sobre el asunto que se va a tratar. Chile ha realizado esfuerzos para asegurar el más pleno acceso al agua a partir de su deber de atender y dar solución a los problemas relacionados con este recurso, especialmente a las zonas rurales, mediante un sistema jurídico y una institucionalidad pública coordinada. Muestra lo anterior en la composición de la delegación del Estado para la presente audiencia que pasó a presentar. A continuación, el director general de Agua, el señor Ocas Cristi, se referirá a la regulación normativa aplicable al agua potable en Chile y a las medidas adoptadas en el contexto de la pandemia COVID-19. Posteriormente, el jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias de la Sociedadía del Interior, el señor Cristian Barra, explicará las medidas de emergencia adoptadas para enfrentar la situación de déficit hídrico que afecta a diversas localidades en Chile. Por su parte, el señor Fernando Gibson, asesor jurídico de la Sociedadía del Interior, se referirá a las medidas adoptadas por el Estado respecto a personas defensoras del derecho al agua. También, el director de la Comunicación Nacional de Desarrollo Indígena, CONAVI, se referirá a los programas para abordar el fortalecimiento de la actividad productiva, acceso a subsidios de agua y programas de desarrollo. Le doy la palabra al señor director general de Agua, CONCAPI. Muchas gracias. Ilustre Comisión, Chile es uno de los países más afectados por la emergencia climática, como es de su conocimiento, es de escala mundial. A raíz de esto, nuestro país actualmente atraviesa una emergencia hídrica que ya cumple 12 años y que en el año 2019 alcanzó su peor nivel, al punto que registra la peor sequía de los últimos 100 años. En los últimos 30 años, Chile ha experimentado disminuciones entre 15 y 25% de los caudales y precipitaciones. El impacto en las comunidades ha sido severo. Poblaciones que hace 20 años se autoabastecían con sistemas propios como Pozo, Noria, hoy se han enfrentado a una crisis que ha avanzado en la pandemia. El pronóstico científico de esto para las próximas décadas es aún más desolador. Se proyecta que las reducciones en la disponibilidad hídrica en Chile serán entre 25 y 50%. El Estado reconoce que corresponde a este en primera instancia atender y dar solución a la problemática relacionada con el agua, especialmente en las zonas rurales, mediante un ordenamiento institucionalizado. En este contexto al que se suman los obstáculos de la pandemia COVID-19, el Estado ha realizado esfuerzos para adoptar medidas concretas a corto y largo plazo, para enfrentar los efectos de esta emergencia climática, para asegurar el más pleno y oportuno acceso al agua para la ciudadanía y en especial para asegurar el suministro de agua a la población, particularmente comunidades rurales e indígenas que se han visto especialmente afectadas por esta situación. Ilustre Comisión, conforme a la ley chilena, el agua es un bien nacional de uso público, así está estipulado en el Código de Aguas. El servicio con competencia para establecer políticas y dictar normativas para la prestación del servicio de agua potable es el Ministerio de Obras Públicas. En coordinación con el Ministerio de Salud y la Dirección General de Aguas y la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, ambas dependientes del Ministerio de Obras Públicas, dirige todos los esfuerzos gubernamentales para garantizar la provisión de agua a la población. En cuanto a la administración de recursos hídricos y conformidad a las normas del título primero del libro segundo del Código de Aguas y otras normas y regulaciones complementarias, la Dirección General de Aguas se encarga del otorgamiento y ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua para su uso extractivo y detenta diversos mecanismos que serán descritos a continuación destinados a garantizar la conservación y protección del recurso hídrico como componente ambiental. En particular, en relación con la determinación de la disponibilidad del recurso incorporando las figuras del caudal ecológico mínimo y la explotación sustentable de los acuíferos y con las limitaciones a la explotación del recurso ya sea por afectación a derechos de terceros o la sustentabilidad del recurso. El Estado estima necesario señalar que la referida normativa, así como las medidas adoptadas por el Estado para hacer frente a la crisis descrita, cumplen con los estándares interamericanos exigibles a Chile conforme al derecho internacional. Cabe hacer presente que el derecho al agua no se encuentra explícitamente reconocido como tal en los tratados interamericanos de los que Chile es parte. El Estado de Chile, no obstante, continúa desplegando esfuerzos para garantizar los derechos a la vida, a la integridad, a la salud de la población, a la alimentación y la no discriminación, dentro de los cuales se comprende la necesidad de garantizar el acceso al agua potable para consumo humano. En línea con lo señalado por la ilustre comisión en el capítulo cuarto A de su informe anual de 2015, el Estado reconoce que, comillas, el derecho de acceso al agua tiene particularidades en relación con los pueblos indígenas y tribales y sus derechos en cuanto a sus tierras y los recursos naturales, por lo que se han adoptado medidas especiales al efecto, como se explicará más adelante. Por su parte, respecto a la distribución del agua potable en Chile, conviene precisar que el suministro primario de agua potable para consumo humano es atendido en zonas urbanas fundamentalmente por empresas de servicios sanitarios reguladas a través de la superintendencia de servicios sanitarios y tratándose los sectores rurales, estos servicios de suministro son prestados por los sistemas de agua potable rural más conocidos como APR que son autónomos en su funcionamiento. Estos sistemas de APR son construidos y asesorados por el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Hidráulicas que es la encargada de generar las inversiones respectivas tanto para la construcción, habilitación y estudios en la zona en la cual se emplazan estos sistemas. Asimismo, la Dirección de Obras Hidráulicas a través de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales mantiene una asesoría permanente a estas organizaciones de manera de lograr una adecuada operación de estos sistemas. Al respecto, es importante mencionar que en Chile la población rural se aproxima a 2,4 millones de personas cuyo 71% es atendido por el Programa de Agua Potable Rural a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, lo que significa tener aproximadamente 2,000 organizaciones comunitarias que administran la infraestructura, fuentes, estanques, sistemas de tratamiento y redes de distribución de agos potables. El 29% restante es atendido por empresas privadas, empresas sanitarias, soluciones de agos potables. Ahora bien, en el contexto de la emergencia hídrica, pese a estos esfuerzos, diversas comunidades a lo largo del territorio nacional y especialmente entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, han visto secados sus pozos y norias y puede que no cuenten con soluciones permanentes de agos potables. Ante esto, las municipalidades deben acudir a garantizar el consumo humano de sus habitantes, por cuanto son los encargados por ley de satisfacer las necesidades básicas de su población, lo que se cumple fundamentalmente por medio de camiones aljibes o sistemas. A continuación, doy la palabra al jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias de la Subsecretaría del Interior, señor Cristian Barra. Su micrófono, por favor. Señor Barra, su micrófono. Gracias. Lo he habilitado. Gracias. En atención a lo señalado, es posible que algunos sectores se vean particularmente afectados por la crisis hídrica, tal y como ocurre con la provincia de Petorca, ante lo cual se deben activar necesariamente otros mecanismos para superar este evento catastrófico. En ese contexto, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, a través de la asignación para enfrentar situaciones de emergencia que la Ley de Presupuestos le entrega anualmente a la Subsecretaría del Interior, dispone de los fondos necesarios para dar respuesta al déficit hídrico que aqueja a las diferentes localidades mediante la contratación de camiones al jive, que permitirán otorgar una pronta y urgente respuesta en coordinación con los demás servicios públicos competentes al efecto. En términos generales, estos fondos de índole extra presupuestaria tienen como finalidad entregar a la autoridad administrativa recursos financieros que permitan hacer frente a aquellas situaciones de emergencia que se susciten en un determinado momento, tales como suele ocurrir en los casos de terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas o incendios, entre otros. El uso de estos recursos, por tanto, es total y absolutamente excepcionalísimo y deben ser empleados en ausencia total de otras fuentes de financiamiento, cuestión que es estrictamente supervigilada por la Contraloría General de la República. En ese sentido, la Subsecretaría del Interior, a través de su oficio circular 23.863 del 17 de agosto del 2018, reguló la entrega de este tipo de fondos e intendencias y gobernaciones para, en primer lugar, la contratación del servicio de distribución de agua potable mediante camiones aljibes, la adquisición de camiones para ser atendidos directamente por los municipios, o, en tercer lugar, el reembolso de los gastos de combustible y agua para camiones operados por los municipios. También, permite la adquisición de infraestructura sanitaria transitoria, como son los estanques de acopio de agua, y esto, en comparación a los gastos de emergencia en que ha incurrido el Estado de Chile, el déficit hídrico representa, en promedio, el 30% del total anual que se gasta por concepto de emergencia en nuestro país. Específicamente, respecto a la distribución de agua potable, la Subsecretaría del Interior estableció que se deberá terminar con anticipación la cantidad de litros a financiar para cada grupo familiar, teniendo como referencia el parámetro de 50 litros diarios por persona, que de acuerdo a estándares internacionales de ayuda humanitaria. Esta cantidad de litros de agua por persona se considera para efecto de situaciones de emergencia, esto es, aquellas que no pueden ser atendidas por la municipalidad respectiva, pero que no constituyen el abastecimiento total de agua destinada a la población afectada. Se trata en consecuencia de un auxilio financiero para dichas entidades municipales que son las encargadas y responsables primarias del suministro regular a los sectores que sufren las consecuencias del déficit hídrico. Ahora bien, es del caso señalar que para la determinación de la cuota de 50 litros por persona al día se tuvieron en consideración las directrices emanadas precisamente por la Organización Mundial de la Salud. Según esta organización se requieren entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para cubrir la mayoría de las necesidades básicas y evitar la mayor parte de los problemas de salud. Al respecto, se ha estimado que la cantidad mínima necesaria para mantener la vida corresponde a los 25 litros, volumen que trae consigo consecuencias sanitarias ya que no que permite cubrir las necesidades básicas de higiene y de consumo. Por su parte, en caso de emergencias, desaches naturales o situaciones de conflicto, el mínimo disminuye a un promedio de 15 a 7,5 litros por persona, ya que no puede haber suficiente agua disponible para atender a todos los usos personales y domésticos. Y así se dispuso de 15 litros por persona, los cuales, en concordancia con lo señalado por la OMS en sus normas específicas, aseguran el consumo de la higiene personal y de comida, lavado y baño, con un bajo nivel de riesgo para la salud, considerándose un estándar adecuado en el marco de la situación de extrema emergencia en la que se encuentran las personas afectadas por déficit hídrico. Doy la palabra a continuación al director nacional de la CONADI, señor Ignacio Mali. Muy buenas tardes, comisionados, miembros de la sociedad civil y delegación del Estado de Chile. En ese marco, para determinar la afectación de los hogares y generar una respuesta al déficit hídrico desde el año 2015, Chile cuenta con una ficha básica de emergencias, conocida por sus siglas FIDE, que cumple el rol de identificar y caracterizar a la población afectada por una emergencia, incendio, sismo, aluvión, déficit hídrico u otros, con el objetivo de dimensionar la afectación de sus viviendas y enseres y así poder focalizar la ayuda y respuesta del Estado de las familias. A diferencia de otras emergencias, la escasez hídrica no es de ocurrencia repentina e inesperada, sino que tiene una evolución constante con efectos que se agravan a largo plazo, perjudicando de mayor manera a la población más vulnerable como son los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con alguna discapacidad, niños, niñas y lactantes. Un 72% de las familias catastradas a diciembre de 2020 por déficit hídrico se ubican en el tramo de mayor vulnerabilidad, esto es, el tramo del 40% del registro social de hogares. Ante este escenario, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia diseñó un instrumento particular llamado Ficha Básica de Emergencia Hídrica, FIDE. en el pasado 1 de febrero de 2021 entró en vigencia a nivel nacional, la cual se convierte en una nueva herramienta de catastro social en emergencia de Estado para atender esta realidad y las necesidades de los hogares. La FIDE, además de identificar las familias afectadas por la escasez hídrica a nivel local, recopila información técnica sobre uso de agua, formas de abastecimiento, medios de almacenamiento y necesidades técnicas de las familias que posteriormente es entregada al Ministerio de Interior y Seguridad Pública, ONENI, Ministerio de Agricultura y otros organismos relacionados en la entrega de recursos en apoyo a las familias, productores agrícolas y campesinos afectados para velar por la repartición oportuna del recurso agua. Para abordar los temas de agua en población indígena, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena cuenta con concursos de subsidio de obras de riego y drenaje, convenios con municipalidades y gobernaciones para obras de riego y convenios con el Fondo Solidario de Inversión Social, el Instituto de Desarrollo Agropecuario y la Comisión Nacional de Riego para distintos tipos de soluciones hídricas. El artículo 20, letra C de la Ley Indígena 19.253 establece en materia de recursos hídricos se podrá financiar la constitución, regularización o compra de derechos de agua o financiar obras destinadas a obtener este recurso. Conadi, en cumplimiento con su mandato legal y objeto de buscar soluciones a la problemática de la escasez del agua, implementó el programa Subsidio para la Adquisición de Derechos de Agua por Indígenas, el que tiene por objetivo contribuir a mejorar la seguridad de la tenencia de las aguas de familias y o comunidades indígenas a través de la regularización, constitución y adquisición de derechos de aguas. A través de este programa se subsidia la adquisición, regularización y constitución de derechos de agua, de derechos de aprovechamiento de agua. Con ello, se espera asegurar una cuota mínima de agua para uso productivo y humano, mejorando ostensiblemente la seguridad en la tenencia del agua y la calidad de vida de las familias indígenas. Mediante el subsidio de adquisición de derechos de agua, ejecutado mediante concurso público para el periodo de 23 años, desde 1999 al año 2000, se logró adquirir en favor de familias y comunidades indígenas un total de 5.916 litros por segundo de agua con una inversión de más de 10 millones de dólares. En cuanto a los programas de regularización y constitución de derechos de aprovechamiento de agua, desde los años 1994 al 2020, se ha logrado la constitución y regularización de 14.766 litros por segundo de agua con una inversión de más de 12 millones de dólares. En lo que respecta al financiamiento de obras destinadas a obtener el recurso agua, Conadi ejecuta el programa subsidio construcción de obras de riego y odrenaje para indígenas, a través del cual entre los años 2010 a 2020 y con una inversión de 83.498.000 dólares, se financiaron 6.135 proyectos en beneficio de casi 15.000 hectáreas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, New York, Parinacota, Adicionalmente, el año 2019, Conadi suscribió 12 convenios con gobernaciones y 68 convenios con municipios de todo el país con el objeto de transferirle cerca de 18 millones de dólares para la construcción de obras de riego y drenaje para indígenas, las que a la fecha se encuentran en etapa de implementación por parte de las instituciones. Asimismo, el año 2020 se firmaron tres convenios de transferencia y colaboración con FOSIS, INDAP y CNR por un total de 27 millones de dólares para la implementación de obras de riego a lo largo del país. En el caso del convenio con la Comisión Nacional de Riego, los recursos se destinarán a implementar obras de riego para 500 beneficiarios, tales como construcción de obras que mejoren el uso del agua de riego y o previal en la precordillera de la región de Arica, proyectos para el mejoramiento de riego extrapedial AYUS de Río Vilama, construcción de sistemas de riego en Panguipulli y construcción de obras de riego según levantamiento de demanda de acuerdo con los concursos normales de la institución. Por su parte, nuestro convenio con INDAP considera la ejecución de obras civiles relacionadas a la construcción y habilitación de al menos 800 pozos desde la octava región al sur para personas naturales indígenas, comunidades indígenas y o parte de ellas en conformidad a lo dispuesto en la ley 19.253 y que sean adicionalmente usuarios de INDAP conforme a la ley 18.910. Finalmente, con el convenio con el FOSIS contempla la implementación de mil soluciones en obras de riego y drenaje de acuerdo con la focalización prioritaria inicial y el levantamiento de demanda que se realizará en el marco del convenio. Dentro de las posibles soluciones a implementar tanto en usuarios particulares como comunidades se consideran las siguientes la construcción de pozos manuales bombas cisternas estanques estanques acumuladores de agua y lluvia torres de soporte canalización conducción desde el almacenamiento a zona de cultivo sistemas de riego por goteo sistemas de riego por cinta filtros sistemas de riego regaderas estanques recuperadores y arreglos en obras preexistentes a continuación doy la palabra al señor Oscar Cristi director general de aguas del ministerio de obras públicas muchas gracias perdón solamente para dar cuenta que ya su tiempo excedido si continúan no hay problema pero entonces lo descontamos de la segunda ronda si están de acuerdo si continúen el estado en virtud del tiempo voy a dar la palabra al señor Fernando Gipsos jefe de la unidad de gestión de riesgo y emergencia de la subsidiaria interior por favor Fernando muchas gracias Oscar buenas tardes ilustre comisiones y solicitudes solicitantes específicamente respecto de las alegaciones sobre la supuesta situación de riesgo de personas defensoras del agua y del medio ambiente en Chile cabe señalar que Chile cuenta con una institucionalidad sólida en materia de resguardo y protección de derechos fundamentales de sus habitantes cuya consagración constitucional y legal permite contar con un ministerio público autónomo encargado de la investigación de hechos delictuales una defensoría penal pública y con tribunales independientes encargados de velar por las garantías fundamentales y sancionar los delitos que se acrediten respecto de las personas individualizadas en la solicitud de esta audiencia cabe señalar también que sus situaciones particulares han sido investigadas y conocidas por los organismos competentes en la medida que estos sucesos fueron sometidos al control judicial por los mecanismos establecidos anteriormente en la constitución y las leyes para estos efectos vale señalar por último que el detalle de estos procedimientos será explicado en un informe separado que será remitido oportunamente de esta comisión con posterioridad a esta audiencia muchísimas gracias entiendo que culmina la representación muchísimas gracias entonces solo para ordenarnos en la segunda ronda la sociedad civil tendría 11 minutos y el estado tendría 10 minutos bueno muchas gracias a cada uno por sus participaciones vamos a iniciar entonces la participación de los comisionados y comisionadas le doy la palabra en primer lugar al comisionado Hernández relator de país muchas gracias presidenta y muy buenas tardes saludo con mucho afecto a las organizaciones aquí presentes y a las autoridades del estado empiezo por agradecer a las organizaciones solicitantes por haber traído este tema a la atención de la comisión es un tema de preocupación mundial es un tema de preocupación regional pero ciertamente es un tema que preocupa chilenas y chileos cuando estuvimos enero del año pasado de nuestra visita de Inloco de hecho todas mis colegas aquí presentes estuvimos en esa en esa oportunidad a mí me tocó hacer una visita a Valparaíso testimonios de madres y de hijos clamando por el acceso al agua fue una reunión realmente muy emotiva porque escuchamos en su testimonio esta urgencia que tienen de un acceso equitativo al agua déjenme hacer cinco comentarios alrededor de lo que he escuchado uno el derecho humano al agua dos el régimen jurídico en la legislación chilena tres el acceso equitativo al agua cuatro derecho a la información y cinco el derecho a defender derechos empiezo por el derecho humano al agua independientemente de lo que mis colegas abunden sobre la jurisprudencia desarrollada en la materia por la corte interamericana de derechos humanos yo simplemente quiero mencionar la resolución 64 diagonal 292 de la asamblea general de naciones unidas que lleva por título el derecho humano al agua y al saneamiento es una resolución que fue adoptada por 120 votos a favor ningún voto en contra y 41 abstenciones y su primer párrafo el párrafo operativo de tres señala que la asamblea general de naciones unidas reconoce el derecho al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos con esto lo que tenemos frente a nosotros es por lo menos una norma emergente de derecho internacional que con la práctica de los estados se va consolidando como un principio general y porque es importante hablar de un derecho humano al agua porque a partir del derecho humano se derivan dos obligaciones del estado una la de proteger este derecho y la de segundo la de garantizar el disfrute del derecho y en ese sentido creo que va avanzará la comunidad internacional para reconocer el derecho humano al agua nos queda claro que Chile pasa por una crisis hídrica sin precedentes y nos queda también claro que Chile está siendo víctima del cambio climático y que tiene ante sí un reto enorme para dotar de agua suficiente y de calidad a su población pero creo que resulta muy interesante entender para la comisión cuál es el régimen jurídico de la legislación chilena para avanzar precisamente en la protección y en la garantía de un eventual de un emergente derecho humano al agua y aquí he escuchado yo dos posiciones que me gustaría mayor explicación de su parte para poder entenderla plenamente por una parte se ha mencionado que es un bien económico en donde no existe una obligación legal de priorizar el consumo humano pero por otra parte también hemos escuchado del Estado que la naturaleza jurídica es la de un bien nacional de uso público a mí lo que me gustaría entender es cómo se lleva a cabo la apropiación si es un bien nacional de uso público se hace a través de concesiones y más importante cuál es el régimen de concesión y en dónde están las prioridades porque aquí lo que las organizaciones nos presentan es este clamor por un acceso del agua para el consumo humano frente al acceso al agua que tienen las grandes empresas agricultoras de monocultivos o extractivistas el tercer el cuarto tema tiene que ver con el derecho a la información y básicamente aquí se ha mencionado algo que me parece fundamental el acceso de información a las concesiones para el uso de agua yo creo que por su propia naturaleza desconozco la legislación chilena en materia de información pero los estándares interamericanos hacen de manera natural que el público tenga acceso a información como concesiones creo que es una materia que debe ser fácilmente de acceso a público y esto es muy importante para que sociedad civil para que la población en general tengan un conocimiento de cómo se lleva a cabo la 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 el derecho a defender el derecho al agua aquí ha sido mencionado como la existencia de amenazas y hostigamientos a personas defensoras de derechos humanos los minutos que 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 estén a disposición del estado de la segunda ronda quisiera que abundasen más sobre los protocolos existentes para prevenir amenazas y hostigamientos a personas defensoras de derechos humanos y más importante saber si existen protocolos para brindar protección en caso de que estas amenazas se materialicen termino con un último comentario me pareció muy interesante la la solicitud que hizo la sociedad civil de que esta comisión lleve a cabo un informe temático sobre el alcance del derecho al agua este esto bueno no me voy a adelantar porque aquí está la relatora especial de ESCA quien podrá abundar en ello a mí me parece muy importante porque sin lugar a dudas el desafío que tiene toda la humanidad y nuestros estados en el continente va a ser el de el acceso equitativo al agua en los próximos años muchas gracias a todas y a todos muchas gracias comisionado le pregunto a la segunda vicepresidenta Flavia Pedro Sanz si tiene preguntas comentarios muchas gracias presidenta yo tengo dos preguntas inicialmente saludando la importancia de esta audiencia pública saludando la valiosa colaboración y contribución de la sociedad civil y las aclaraciones del estado la primera pregunta aquí comparto con el relator país mi colega comisionado no me quedó claro porque de un lado no hay el código de agua que yo comprendí la agua como servicio público pero hay un régimen de privatización o sea tenemos empresas empresas que justamente se valen de los servicios sanitarios y aquí además de la resolución de la asamblea general de la ONU adoptada sin votos no en contra yo me acuerdo aquí que el sistema interamericano el cuerpo interamericano sobre todo desde el caso de las comunidades indígenas nuestra tierra contra Argentina falló del 6 de febrero de 2020 de forma inédita e explícita ¿no? protege el derecho al agua o sea aquí tenemos en el cuerpo interamericano esta afirmación esta protección con base al artículo 26 combinado con las obligaciones estatales en el marco del artículo primero para primero o sea ¿cómo se da este régimen de privatización? ¿cuál es el balanço? o sea de un lado el reconocimiento del agua como un bien público pero también el tema de los intereses industriales si hay empresas o sea si la agua es un negocio si hay interés económico porque yo imagino que claro si hay la privatización la privatización se mueve por intereses financieros ¿no? y ahí debilita el derecho al agua como un derecho fundamental de sobrevivencia que impacta el derecho a la salud a la vida al trabajo a la integridad o sea me parece que hay una paradoja no puedo no comprendo en realidad como tener la privatización del derecho al agua me gustaría entonces conocer mejor ¿no? teniendo en cuenta el estándar interamericano que es muy claro y además el impacto diferenciado como la audiencia de forma muy objetiva presenta por relación a las poblaciones rurales campesinas indígenas y además ahí desde la interseccionalidad las mujeres y niñas teniendo aún una carga de sofrimiento mayor entonces esta sería la primera pregunta yo me acuerdo de de mi participación en la audiencia pública de 2019 sobre la situación de las zonas de sacrificio ambiental y un punto clave es no hay el derecho de poluir no hay el deber de no poluir el estado en el marco de las obligaciones jurídicas hay que adoptar todas las medidas para evitar violaciones de derechos humanos por terceros y aquí una vez más el tema está en destaque sobre todo en la situación de Petorca el tema de la degradación ambiental de la injusticia ambiental afectando el derecho a la agua a la vida a la salud de las comunidades entonces en este en este segundo planteamiento me gustaría conocer las medidas adoptadas por el estado las medidas desde 2019 hasta ahora y también ahí el tema empresas de derechos humanos o sea cuáles son las medidas en termos de el deber de respetar los derechos tenemos el informe que nuestra querida relatora francesca seguramente no enfatizará pero la comisión adoptó un informe en 2019 sobre los estándares interamericanos de empresas de derechos humanos o sea hay deber del estado de proteger pero hay deber de las empresas de respetar los derechos humanos entonces ahí cuáles son los mecanismos de supervisión de no de remisión de cuentas el grado de participación de las poblaciones afectadas entonces dos inquietudes muchas gracias presidente muchas gracias comisionada le consulto comisionado estuardo ralón si tiene alguna pregunta o comentario si muchas gracias presidenta un saludo a mis colegas quiero también saludar a a las organizaciones personas presentes representantes del estado excusarme que ingresé unos minutos ya iniciada la la audiencia pero tal como lo dijo el comisionado Joel Hernández tomé nota ahí de la recomendación o sugerencia de que la comisión pudiera plantearse realizar un informe temático sobre este tema creo que es algo muy destacable que me uno a ese a ese comentario del comisionado y el otro que que lo tocó la comisionada sobre el tema de empresas y derechos humanos tal vez una una inquietud al respecto y es si existen obviamente aprovechamientos privados normativa legal constitucional de algunas empresas para el tema de de los servicios de agua qué nivel de o qué política hay de supervisión o verificación con el enfoque de respeto de las empresas y derechos humanos que se esté implementando máxime que el estado indicaba que hay una emergencia hídrica sin precedentes y si eso ha generado que se redoblen también los esfuerzos de supervisión o verificación efecto de que estos emprendimientos se realicen en el marco de la ley y en el marco de los derechos humanos únicamente gracias muchas gracias yo antes de darle la palabra a la relatora solo quería hacer un par de comentarios muy breves y es como todo aquello que se nos ha expuesto y hay que mirarlo a la luz de lo que está sucediendo con la pandemia cuando una de las mayores recomendaciones es poder lavarse las manos y acceso al agua entonces además de la crisis general o la situación general hay una situación particular de pandemia y ahí solo recordar la resolución 1-2020 de la Comisión Interamericana que se ocupa de este tema con una visión interseccional y diferenciada y en segundo lugar más allá de lo que han dicho mis colegas efectivamente tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal yo sí quiero recordar este principio básico de no discriminación y cómo en las concesiones o en el impacto o en el tema de investigación y protocolos debe haber una visión diferenciada aquí se ha mencionado la situación particular de pueblos subígenas población rural y además de las mujeres y en esa línea también distinguir lo que está pasando con las personas mayores por ejemplo o las personas en situación de movilidad sean migrantes que ingresen al país sea las propias nacionales que tienen que desplazarse solamente las en mi comentario y le voy a dar la palabra con mucho gusto a la relatora de Esca Soledad García Muchísimas gracias presidenta de la audiencia y vicepresidenta primera de la comisión un saludo muy especial a todas las organizaciones que participan en esta audiencia al estado de Chile agradecerles muchísimo la información y saludar muy especialmente que la comisión decidiera otorgar esta audiencia tan relevante para el mandato de la redes como para todos los mandatos acá presentes y las elocuentes intervenciones de los comisionados y comisionadas que me antecedieron así lo expresan quiero dejar constancia del gusto que me da como relatora con los temas de Esca y especialmente con el derecho al agua me excusan de tener que hacer muchos puntos que tenía anotados si quisiera reiterar en torno al reconocimiento como muy bien señalaba el relator del país Naciones Unidas este es un tema que tiene bastante consenso a nivel global sin embargo también nuestro sistema interamericano y especialmente la comisión viene haciéndose eco la importancia del derecho al agua por ejemplo en su informe anual de 2015 el capítulo cuarto A se dedicó precisamente al acceso al agua en las Américas una aproximación al derecho humano al agua en el sistema interamericano esto fue previo a que la jurisprudencia del sistema interamericano evolucionara en el sentido de la autonomía de la justicia del ideal artículo 26 y muy bien la comisionada Pio Vestán ya se refirió a la reciente sentencia recaída en un caso de pueblos indígenas de Argentina la cajontad donde la corte reconoce que el derecho al agua está tutelado por el artículo 26 por su conexión con la carta de la organización de los estados americanos y en ese sentido desde el mandato también venimos promoviendo con la comisión la comprensión autónoma de este derecho que adquiere una relevancia crítica en estos momentos de pandemia como muy bien señaló la comisionada Yulisa por supuesto desde el mandato todo el interés de disposición poder llegar a realizar un informe de esas características dependerá como nos suele pasar de los recursos a nuestro alcance sin embargo quiero señalar que una de las líneas estratégicas que el mandato tiene priorizadas en este segundo periodo que hace unos meses se inició es precisamente la emergencia climática y esta emergencia climática como muy bien ha señalado el estado y la sociedad civil está íntimamente relacionada con el derecho y con las afectaciones al disfrute equitativo del derecho al agua con lo cual sin duda que este tema está en la agenda del mandato de una forma muy arraigada también en cuanto al tema empresas y derechos humanos aprovecho la ocasión para significar cómo en nuestro informe sobre empresas y derechos humanos que señalaban tanto la comisionada Pío Bessan como el comisionado Ralón también hemos hecho un especial énfasis en cómo en contextos de privatización las obligaciones de los estados tienen que ser tanto de respeto como de garantía puestas en marcha con la debida diligencia por tanto también un llamado a este informe nuestra disposición siempre para con el estado chileno para con su sociedad civil como muy contaba nuestro relator de país durante la visita a Valparaíso que me tuve el honor de acompañarle recibimos información y testimonios realmente valiosos y sentidos sobre lo que esta situación importa para el pueblo chileno con lo cual a total disposición y haría un par de preguntas tras este breve resumen de estándares en primer lugar yo quisiera saber si hay información estadística de acceso público en cuanto al impacto que las actividades empresariales se han hecho referencia a las de monocultivo también la energía las relacionadas con la energía eléctrica también las relacionadas con con la industria agroforestal tendrían en el acceso al agua por la población chilena y también me interesaría mucho saber si hay algún hay algún avance en términos del proceso constituyente en torno a estos temas y también si hay algún avance en cuanto a la posible ratificación por el Estado de Chile del protocolo de San Salvador y del acuerdo de Esca Sud que si bien es un acuerdo extra sistema interamericano tanto la comisión como la redes pues veremos con muy buenos ojos en el momento que este acuerdo se ratifique universalmente en nuestra región y más tomando en cuenta que muy pronto se celebra su entrada en vigor el 22 de abril día de la madre tierra muchísimas gracias presidenta y reitero nuestra disposición de colaboración técnica muchísimas gracias pasaríamos entonces a la segunda parte iniciando con los comentarios de la sociedad civil por 11 minutos muchas gracias comisionada soy Mariana Leóni de Sejil y voy a comenzar la réplica que en cualquier caso completaremos por escrito primero quiero destacar que el Estado de Chile no ha dicho prácticamente nada en su intervención respecto de las denuncias sobre amenazas y riesgo que enfrentan las personas defensas por lo que esperamos que en su réplica el Estado pueda profundizar sobre esto y responder a las preguntas realizadas por la comisión segundo quiero destacar con mucha preocupación la afirmación del Estado de que el derecho al agua no está contenido en los tratados internacionales de lo que es parte y complementando lo que afirmaron los y las comisionadas y comisionado y la relatora quisiera enumerar para dejar en eso constancia que la Corte Interamericana en su sentencia de febrero 2020 en el caso de la Cajonat estableció claramente que el derecho al agua se encuentra protegido por el artículo 26 de la Convención Americana de la cual obviamente Chile es parte la Comisión Interamericana también ha reconocido esto en varias oportunidades incluyendo como el derecho al agua se relaciona con los otros derechos incluidos en la Convención Americana la Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla en su artículo 25 el derecho a un nivel de vida adecuado también lo hace el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 11 del que Chile es parte y el Comité ha dicho desde hace muchos años que este artículo incluye el derecho al agua por otro lado la Convención sobre los Derechos al Niño en el artículo 24 y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en el artículo 14 de las que Chile es parte hacen referencia específica de este derecho y a esto se suma la Resolución 64292 de la Asamblea General de Naciones Unidas 2010 que mencionaba el comisionado Hernández y también varias resoluciones de la propia Asamblea General de la OEA al menos las adoptadas en 2007 y 2012 que se denominan respectivamente el agua la salud y los derechos humanos y el derecho humano al agua potable y el saneamiento ante esto realmente partir esta discusión de una afirmación de parte del Estado de que el derecho al agua no hace parte de los compromisos internacionales de Chile nos parece que dice mucho de las violaciones que denunciamos y remarcan la importancia de esta audiencia y de la necesaria intervención de la Comisión Interamericana por otro lado quisiera referirme brevemente a la forma en que el Estado parece explicar y justificar el hecho de que comunidades enteras en Chile no tengan acceso suficiente a agua potable desde hace décadas el Estado parece entender que esto se debe a causas que le son externas que se trata de consecuencias negativas del cambio climático que nos afecta a todos y todas y no una situación sobre la cual tengo una responsabilidad directa nos parece importante destacar que esto no es correcto la causa de la escasez hídrica y el desabastecimiento en Chile se agravan por supuesto por la crisis climática pero no responden exclusivamente a ello para no decirlo nosotros quisiera referirme a lo que ha establecido en numerosas oportunidades el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile que ha dicho que las causas de la escasez hídrica son tanto naturales por la sequía y el cambio climático como humanas ya que incluyen el impacto de las industrias en la zona el marco normativo chileno que todavía se sostiene y la deficiente forma en que la Dirección General de Aguas otorga derechos de aprovechamiento y los fiscaliza respecto a la situación de Petorca por ejemplo el Instituto Nacional de Derechos Humanos concluyó que las causas de la escasez incluyen el cambio de usos de suelos que generó la agricultura el otorgamiento de derechos sobre cuencas que ya están extinguidas la priorización de la función productiva del agua por sobre el consumo humano muchos estudios académicos y científicos que podemos acercar a la comisión llegan a la misma conclusión quisiera citar uno de la Universidad Diego Portales que establece que la consagración del derecho privado al agua en Chile genera graves consecuencias porque aun cuando existe la necesidad y estoy citando de garantizar la cantidad de agua necesaria para el consumo humano la autoridad no cuenta con atribuciones ni potestades para preferir este uso por sobre otros entonces cuando se dan peticiones concurrentes sobre el recurso por ejemplo comunidades que las precisan para sus necesidades básicas y las industrias que lo usan para fines de su explotación económica las resuelve el mercado a través de un remate que debe llevar a cabo la Dirección General de Aguas la única medida que el Código de Aguas prevé ante esta situación es la expropiación es decir que solamente se puede corregir la situación cuando ya se afectó el derecho de acceso al agua y aun así hasta la fecha a pesar de que existen muchas comunidades desabastecidas este artículo nunca se ha aplicado al menos hasta nuestro conocimiento aun así pensamos que aun si el efecto si en efecto el cambio climático fuera la única explicación de la escasez para tantas comunidades cabe destacar que el Estado tampoco asume acá ninguna responsabilidad sobre las causas de su impacto agravado en Chile ni parece tomar medidas efectivas para responder a esto nos parece muestra de esto la negativa del Estado de ratificar por ejemplo el acuerdo de Escazú el sostener una normativa que ni siquiera reconoce el derecho al agua y a un medioambiente sano o el promover incentivos para que la explotación de recursos naturales continúe como una propuesta de reactivación económica tras la pandemia con eso quisiera darle la palabra a los colegas en Chile para que aclaren específicamente los temas de la normativa hola buenas tardes tal como señala el señor Oscar Pisti el cambio climático es un fenómeno global pero el cual el modelo de gestión privada chileno no presenta mecanismos resilientes a sus afectaciones menos cuando presentábamos en la 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 después de esto se tenía que conformar la Comunidad de Aguas Subterráneas, o CASUB. Esta nunca fue conformada hasta el año 2018, o sea, estamos hablando de 21 años de inscripción de derechos de aprovechamiento de agua de forma desregulada. Asimismo, otros mecanismos que podrían empezar a utilizar y se encuentran dentro de la normativa actual que tienen, pero a falta de voluntades no han sido aplicadas, hoy en día el 66% de las patentes de no uso de agua no son pagadas, más aún, las que alcanzan más de tres años hoy en día no han sido derogadas, ni menos como señalaba recién María, respecto a la aplicación del artículo 27 que permite la expropiación de derechos de agua para sinfacer a la población en momentos de emergencia, nunca ha sido aplicado. Me parece que al mismo tiempo, cuando estamos hablando de transparencia de información, es importante hoy en día que sepamos la cantidad de derechos de aprovechamiento de agua que existen dentro de las cuencas. El exdirector general, el exdirector de la Dirección General de Agua, Carlos Esteves, el 5 de mayo del año pasado, señala que solamente tienen conocimiento el 56% del total de los derechos de aprovechamiento de agua del país. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el resto del agua? Mientras tanto, respecto a las preguntas al marco jurídico, el agua en Chile, respecto al Código de Agua, el artículo 5, señala que es un bien nacional de su público. Sin embargo, es una contradicción y una paradoja jurídica, porque la Constitución Política, en su artículo 19, numeral 24, inciso final, señala que estos derechos de aprovechamiento de agua o concesiones van a ser entregados como formas de propiedad, como un derecho real sobre particulares. Hago una pregunta, entonces, en ese sentido. ¿Dónde se encuentra el agua pública? ¿Dónde está la hipotestad de poder tomar decisiones respecto al bien público de todas y todos los chilenos? Esta no existe, porque hoy en día en la práctica solamente puedo hacer uso del agua y solo un uso productivo quienes tienen derecho a aprovechamiento de agua. Asimismo, el artículo 222 y 223 del Código de Aguas solo permiten la participación en la toma de decisiones, en las reuniones de usuarios de agua, a quienes son propietarios, ponderando sus votos por la cantidad de los caudales que aquellos posean. Aquí yo hablo de que quien hoy en día tenga mayor concentración de derechos de aprovechamiento de agua tendrá mayores potestades y mayores facultades en las tomas de decisiones dentro de esta distribución desigual de agua dentro de las cuencas. Por último, según lo que señala el señor Barra, le recuerdo que durante el año 2020, en plena pandemia, haciendo frente a la escasez con estos camiones aljibres o cisternas, como también son conocidos, bajaron de 100 litros de agua por persona a 50, muy por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para fuentes intermitentes de agua. Así es como señala para que no existan afectaciones sobre la salud. Con eso cierro mi intervención y hoy le pase a mi colega. Felé. Bueno, por mi parte, Edgar, lo que veníamos señalando en la argumentación inicial respecto de la indisolubilidad de la unión, de la interdependencia entre territorios desde la perspectiva mapuche y de los pueblos indígenas en general, tierra y agua, o espacio, digamos, en su conjunto. En ese sentido, llama la atención, y aquí hay una colisión frontal, evidentemente, entre la perspectiva indígena, la perspectiva mapuche del agua, y el régimen de propiedad privada establecida por la dictadura militar, ¿no es cierto?, vigente en Chile. Eso lleva 40 años y no se ha modificado. No se ha modificado. Y en ese sentido, bueno, la réplica del gobierno viene a dar cuenta, o del Estado viene a dar cuenta, efectivamente, cómo ellos conciben esta separación, ¿verdad? El agua como propiedad. Y, por lo tanto, nos vienen a hablar aquí solo del agua. O sea, desconociendo de que la lucha mapuche tiene que ver, cuando habla de la restitución del territorio, ejemplificándolo al día de hoy, con la existencia de cientos de recuperaciones territoriales en todo Cautín y prácticamente en Mayego hace mucho tiempo, hoy nos vienen a hacer de nuevo esa separación, digamos, de que nos hablan solamente de concursos, de subsidios, de compras, de derechos, etc., etc., cuantificándonos en una cantidad de dólares. Ahora la pregunta también es que, ¿a dónde va a parar? ¿A quiénes se les paga esa compra, digamos? ¿Por qué no transparentan el negocio de los camiones aljibe? Que sea municipalizado en la práctica, ¿verdad? Y eso es una constante al interior de las comunidades mapuches. En ese sentido, también es una paradoja, o llama la atención, digamos, aquí yo no quiero personalizar, evidentemente, esto no es una discusión personal, pero aquí tenemos el eterno juego también de lo que aquí en Chile se llama las ciguitas musicales, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos un coordinador de la macrozona sur de lo que el gobierno denomina para conflictuar, abordar el tema mapuche desde la perspectiva de la criminalización y la militarización, y bueno, ahora tenemos, dándonos explicaciones de camiones aljibe, un estado de estancia unos días acá en este territorio, un territorio mapuche, y no se ha dicho nada del problema de Boyeco, de Boyeco, yo directamente pregunto acá al gobierno, después de 25 años y de la cantidad de basura que dejaron depositada aquí en el corazón de Temuco, al lado, en el territorio de Boyeco, donde hay 34 comunidades sin agua, y todas las napas contaminadas, y aún no tienen agua potable rural, ¿qué se ha hecho al respecto en casos concretos como esos? Entonces, esa es una paradoja, digamos, a nosotros nos llama profundamente la atención que los distintos gobiernos de turno, respecto a los temas territoriales mapuche e indígenas en general, nos hacen, digamos, esa eterna separación entre lo que es agua y territorio. Para nosotros, el agua es parte del territorio, no se entiende el agua sin la tierra. Gracias. Finalizar señalando que específicamente respecto a las defensores y defensores del agua, en Chile no existe ningún protocolo para denuncias, para la judicialización de estos casos. Es más, en la misma fiscalía, la que lleva procesos de criminalización contra defensoras y defensoras, el organismo donde una o la policía tiene que hacer las denuncias, lo cual también genera esa paradoja. Finalmente, señalar que en Chile, pese a que existen instancias de protección del agua como un bien económico, no existe ninguna instancia como una defensoría del pueblo, ombudsman, donde las personas puedan acceder al acceso a la justicia. No existe una defensoría ambiental donde también podamos proteger nuestros derechos al agua como un derecho humano. En ese sentido, hoy día, la criminalización se profundiza y no existe ningún protocolo en Chile por la protección de los defensores y defensoras del derecho humano al agua. Muchas gracias. Gracias. Hazo entonces la palabra al Estado, por favor. Sí, gracias. Voy a comenzar refiriéndome a la primera pregunta que plantea sobre el sistema de regulación de las aguas en el país. Tal cual como lo señalamos, el artículo 595 del Código Civil chileno y el artículo 5 del Código de Agua establece que el agua es un bien nacional de uso público. Otra materia, y creo que en esto es importante distinguir el agua de la propiedad de los derechos de aprovechamiento de agua. Para acceder a este bien nacional de uso público, el ordenamiento chileno se basa en el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua. Esto data desde el año 1819, cuando Pedro Valdivia concedió la primera merced de agua para uso de un particular. Y esto se ha recogido en los distintos códigos de agua a lo largo de la historia chilena con distintas variaciones. Luego se señala esta separación entre agua y tierra, que es una discusión que es necesario precisar. En Chile, el 72% del agua se utiliza en la agricultura. Por tanto, el 72% del agua está ligada a la agricultura. Los otros sectores que usan el agua sin tierra es lo que ocurre en todas partes del mundo. Los sistemas de agua potable tienen derecho de aprovechamiento de agua. Los sistemas de agua potable rural tienen derecho de aprovechamiento de agua. Las empresas que utilizan agua tienen derecho de aprovechamiento de agua y por supuesto que no lo tienen con la tierra. Por tanto, esta idea de la separación efectivamente es lo que permite que el agua se pueda mover de un sector a otro. Y en la práctica, en la práctica, la mayor parte del agua está junto a la tierra de la agricultura. Y esa agricultura, la mayor parte, casi el 80%, son pequeños agricultores que tienen menos de dos hectáreas de riego básico. Es allí donde está la tierra y el agua. También se plantea de qué rol tiene el Estado. Bueno, el Estado es uno de los grandes poseedores de derechos de agua, de derechos de aprovechamiento en el país. Más del 30% de los derechos de aprovechamiento están en manos de instituciones del Estado, especialmente la dirección de obra hidráulica, que lo utiliza para todas sus obras de infraestructura, riego, embalses, etc. Luego se plantea el tema del derecho humano al agua y al saneamiento. Efectivamente, en eso hay completo acuerdo en nuestro país. La discusión del Código de Agua, que se ha tramitado ya por 10 años, ha convocado al legislativo y al ejecutivo, y se ha llegado a un pleno consenso de los cambios que se tienen que hacer en el Código de Agua. Y uno de ellos es explicitar el derecho al consumo humano, el derecho humano al consumo y al saneamiento. Y por iniciativa del ejecutivo, de este ejecutivo, además se incorporó el derecho al agua para... ...de lo que actualmente entendemos como consumo para la persona o la familia. Un consumo asegurado que permita la subsistencia de las familias en los distintos lugares del país. Y eso está así recogido en la modificación que se está haciendo en el Código de Agua. Sin perjuicio a eso, hoy el Código de Agua existente establece una serie de medidas en beneficio del consumo de las personas. En primer lugar, el artículo 56 del Código de Agua, que autoriza a cualquier persona por el solo Ministerio de la Ley para que en terreno propio extraiga aguas subterráneas. Existe la Reserva de Caudales para Consumo Humano. Se mencionó que la única posibilidad de llegar a acceder a un derecho era a través del mercado en el remate. No es cierto. El remate solo se genera en aquellas cuencas en que ya las solicitudes igualan la disponibilidad. En todas aquellas cuencas en que hay disponibilidad no se hace la figura del remate, sino que es a través de la solicitud que hace el interesado. En aquellas cuencas en que las solicitudes ya alcanzan la cantidad de agua sustentable posible de entregarse, se genera la figura del remate. ¿Y qué ha ocurrido? En ese remate, la Dirección General de Agua cuando llega a esa instancia puede decidir establecer una reserva de agua para el consumo humano, que es lo que hace habitualmente. Cuando se llega a ese punto donde ya el agua se está acabando y por tanto se ha generado una situación de remate, en la práctica lo que hace el Estado entonces es constituir una reserva de agua para el consumo humano. Y esto hace que lo que ocurra en los remates sea con otro tipo de derechos, no con los consultivos, sino que los no consultivos, que es otra materia que no vamos a alcanzar a desarrollar. Existe efectivamente, como se señalaba en el artículo 27 del Código de Agua, la posibilidad de que el Estado expropie derechos de agua solo para fines de consumo humano. Eso no se había aplicado nunca. Esta administración sí lo implementó en Petorca y utilizó esta herramienta para comprar derechos de agua para entregarle a los servicios de agua potable rural dentro de lo que se llama el Plan Petorca. El Plan Petorca, y esto también responde a una de las preguntas que solicitan saber exactamente qué se ha hecho en los últimos años, en Petorca se han invertido más que el Ministerio de Obras Públicas autorizó la inversión de más de 17.000 millones de pesos para solucionar los sistemas de agua potable rural, de los cuales ya a la fecha se han concretado 14.000 millones de pesos dentro de una serie de 28 medidas que involucra a la Dirección General de Agua y a la Dirección de Obras Hidráulicas en lo que se llama el Plan Petorca. Y así tenemos otras regiones del país que también tienen planes particulares. Finalmente, la modificación al código que se está tramitando y la cual hay pleno acuerdo en el país, ya lo señalé, refuerza la prioridad del consumo humano y lo extiende al concepto de subsistencia. Permite además ampliar la potestad expropiatoria del Estado para el consumo humano y no solo al consumo humano sino que lo extiende a la conservación y también establece que los nuevos derechos de aprovechamiento a partir de la aprobación de esta ley no sean indefinidos como son actualmente. La Dirección General de Agua es la encargada de entregar los derechos de agua y es la encargada también de regular su ejercicio. El hecho de que alguien obtenga un derecho de agua no le permite, no le habilita para hacer lo que quiera con ese derecho sino que tiene que cumplir con una serie de enormes regulaciones y está constantemente solicitando autorización a la EGA para el ejercicio de esos derechos. Finalmente se pregunta por el acceso a la información. La Dirección General de Agua cuenta en su página web por lo que se llama el Observatorio del Agua donde se pueden encontrar los titulares de los derechos que están inscritos en los conservadores de bienes raíces que es el lugar donde se registra la propiedad. Pueden encontrar las transacciones de derechos que se hacen desde el año 2005. Pueden encontrar dónde están las distintas bocatomas. En fin, toda la información respecto al recurso hídrico se encuentra disponible en la página de servicio de la página web de la Dirección General de Agua y todo en forma georreferenciada. Por tanto, se puede responder cualquier consulta en cuanto al sistema de información. Efectivamente, ese sistema requiere perfeccionamiento y parte de las modificaciones que está haciendo actualmente al código abarcan justamente ese perfeccionamiento en el cual también hay pleno consenso. Y luego, la fiscalización que realiza la Dirección General de Agua para las extracciones irregulares y alguien señalaba que no hay fórmulas de solidar protección. En el caso de las aguas existe en el código de agua la figura del amparo que es una figura que se desarrolla ante el juez de policía local. En cuanto a que no le llega al agua que le corresponde y es una acción de efecto inmediato. Con esto quisiera pasarle la palabra a don Cristian Barra y luego a don Fernando Mali. Cristian. Muchas gracias. Para aclarar la situación respecto al rol del Ministerio del Interior y los 50 litros por persona. Es decir, en primer lugar, el rol del Ministerio del Interior no es dar una solución de agua sino que es actuar frente a la emergencia y eso es lo que hace una diferencia. Por dar un solo ejemplo, cuando tenemos que enfrentar una situación como un terremoto o aluviones como los que hubo en el norte de Chile, muchas personas pierden su vivienda y se generan una gran cantidad de barrios de emergencia. Esos barrios de emergencia se instalan viviendas de emergencia y uno se pregunta si esas viviendas están en el estándar que el propio Estado de Chile ha definido como una vivienda óptima en el caso de una vivienda social, por supuesto que no lo están, pero aquí lo que hace el Ministerio del Interior es abordar la emergencia y en esa emergencia hemos dicho que se establecen los 50 litros de diarios de instrucción por persona. La solución permanente definitiva es lo que ha relatado Oscar Christie y por lo tanto hacia eso se apunta como solución en el tema de agua. Hoy día solo para dimensionar estamos hablando de que el Ministerio del Interior tiene en circulación alrededor de 600 camiones diarios que establecen una entrega alrededor de 20 millones de litros de agua en el país y curiosamente no siendo las más afectadas las regiones que hoy día están bajo una situación de escasez hídrica importante. Las regiones más afectadas están precisamente en zonas donde hoy día no tenemos escasez hídrica y lo que hay es una falta de acceso a el recurso hídrico. Por lo tanto esos 50 litros se establecen como una solución de emergencia y esta es una discusión que ya se ha llevado adelante en tribunales en Chile. Han sido presentados distintos recursos de protección en la Corte de Apelación y en Corte Suprema donde definitivamente se ha definido que el rol que se hace desde el Ministerio Interior a través de emergencia con estos 50 litros es correcto y existe un solo dictamen que además no es el único la única instancia también colaboran las municipalidades y otras instancias públicas que también pueden complementar esta cantidad de agua por persona para poder llegar a un mejor óptimo. Muchas gracias. Fernando. Sí, gracias Cristian, gracias Oscar. Referirme brevemente al tema de los casos señalados por defensores de derechos humanos o defensores de derechos al agua específicamente. Simplemente señalar que en Chile existen tribunales independientes de justicia existe un organismo autónomo como es el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública quienes son los llamados a hacerse cargo digamos a canalizar este tipo de casos. Ilustre Comisión nosotros vamos a acompañar digamos en un informe posterior cómo se han llevado adelante los casos en que se han señalado en esta audiencia pero vale la pena tener en cuenta que nos encontramos además en un proceso de actualización de este tipo de cosas y que por lo tanto son los llamados a hacerse cargo de este tema los tribunales independientes la Fiscalía la Defensoría Penal Pública quienes incluso en su encuesta pública señalan este tipo de situaciones entonces esa es digamos la respuesta que tiene el Estado de Chile ante este tipo de situaciones y que como les señalo vamos a profundizar en una minuta que vamos a acompañar digamos posterior a esta audiencia muchas gracias muchas gracias bueno hemos llegado al fin de la audiencia yo antes de cerrar quería solamente comentar que desde la Secretaría Ejecutiva se viene elaborando el informe del país que está pendiente quiero decir además que la Comisión Interamericana toma con mucha atención la solicitud de la sociedad civil en relación a este informe nos parece que tal como lo ha hecho en la Comisión en otros temas sobre todo en el caso de derechos económicos sociales y culturales va a dar va a dar líneas y va a dar estándares que van a ser de suma utilidad no solo para la sociedad civil sino sobre todo por los estados quiero agradecer a cada una de las personas presentes a los representantes del estado y a los y las representantes de la sociedad civil sé que no siempre estos diálogos son fáciles pero como siempre digo es mejor tener un diálogo por más difícil que sea que no tenerlo agradezco además a mis colegas de la sociedad civil perdón y del estado decía a mis colegas de la Comisión Interamericana a la relatora que en esta en este tema y en general es un munte para la Comisión agradezco además a la secretaria ejecutiva María Claudia Pulido y al equipo de la Comisión Interamericana que si bien no se les ve directamente son quienes realmente sostienen el trabajo y como digo siempre sin estos diálogos entre estados y sociedades civil sería muy difícil avanzar en los estándares interamericanos declaro cerrada la audiencia que tengan muy buenas tardes muchas gracias hasta luego un saludo y muchas gracias hasta luego gracias muchas gracias